Hola, estamos aquí en League of Legends, estamos en el PvE y vamos a jugar Project Katarina. Y bueno, vamos a probarla, que es la última skin que me falta por probar. Y bueno, nos enfrentamos a Fiebra Fiesta en Piscina, entonces sí. A un Echo Project y al otro que no sé quién es. Y no tenemos a Dekarri, yo no sé dónde voy, no sé si voy a Dekarri o voy medio, yo no sé. Venga, aquí tenemos a Katarina, 40 de AP. ¡Mira! ¡Project! ¡Projecto! Ahí tenemos todos ese y la Katarina. Mirála, sus dagas rositas. ¿Qué me hago yo? ¿Qué me hago yo con Katarina? ¿Qué me hago con Katawina? Katawina, Katawina. ¡Oh, Katawina! Voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque sí. No sé ni dónde voy. Vamos a ver qué hace. ¿Habla en inglés? ¿No habla en español? Madre mía. ¿Cómo baila? Igual. La vuelta base sí que me voy a ver. ¿Dónde estáis? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Ahora no me ves? ¿Me ves? ¿Ahora no me ves? ¡Bum, bum, bum! Interes transporte. Mira la que está guapa, eh. La vuelta base está guapa. Y las skills también. Mira la. Entonces sí. Y ahí se le ve el culete. El culete. Está disponible no sé qué de game. Vale, envidia. Quítate, por favor. ¿No se me va a quitar ahora? ¿En serio? ¡Oh! Bueno, igual. ¿Quién me va? ¿Qué va a bot? Ya subo. Vale, me voy. Vale, voy con la Q. ¡Oh! A ver si me quita esto. Un momento. Bueno, no se me va a quitar, tío. Lo de envidia. Pues nada. Damos publicidad de envidia. No pasa nada. ¡Ay, ay! Mira que no puedo morir a las tagas. Está guay, eh. Los de bot están en top. El tarice está en top. ¿Por qué? Ni no saber. Ya. No vas a matar a básicos. Algo que te venga el jungla y te haga así. No, no, me subí al 2. Venga, vámonos. Está bien. Vale. Tiene la lágrima ahora. Hasta el level 6 no me voy a tirar a por él. Porque no tengo mucho que ganar. Sí, te voy a tirar a por él también. Está el level 6, eh. Tengo que tener cuidado en el level 6. ¡Ay, mierda! ¿Quién viene? Ah, me tiró, eh. Bueno. Y no le tiré a prender, eh. Porque digo... No hace falta. Y no hizo falta. Buena, buena. No me fijé en... En el ulti. Está guapo, ¿no? Se pone ahí a bailar en rosita. Rosa, se hace así. Super Catarina. Buena rumble. Me ayudó bastante ahí. Vamos a movernos ahora nosotros por el mapa seguramente. ¿Sater le está aportando en el ulti? Van todos, yo no voy a ir. Está muerta, hombre. Si voy yo para nada, ¿sabes? Este tío no tiene ulti. Y ahora... Ahora me lo pongo a este tío. 3, 2, 1... ¿Me tiro por ahí? ¡Mira, mira, mira! ¡Fuuuuh! ¡Difundido! Ahora se tiene que ir a base, pero vamos. Un campeón. ¿Qué es mejor? ¿La W o la E? No sé. Me voy. ¡No! ¡Restep! ¡Uf! ¡Uh! ¡Cómo mola esta skin! No sé cómo me ha hecho Aleko, pero me lo ha hecho. Yo le he dado los botones. Venga. Estamos OPs. Esta partida la estamos teniendo. La Super Catarina. Es la skin. No es mi skill. Es la skin la que nos está dando la victoria. ¿Esto es lo delude? ¿Dónde están? ¡Matarle, matarle! ¡Ahí estamos! ¡Oh my God! ¡Voló! El RIP. Venga, que tengo el ulti aquí. Tirar la torre. Tirar la torre. ¡Uf! Yo tiré ahí todo el daño posible. Venga, buena. ¿La E o la W? La W, ¿no? Es mejor, supongo. Madre mía. Me tiró ahí y le destrozo, ¿eh? ¿Qué hace? ¡Aaah! ¡Yuhu! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo he hecho mal aún así, ¿eh? Podría haber tirado el flash también. Está aquí el que ese. Está ahí, está ahí. ¿Quieres que la mate? ¿Quieres que la mate? Tírate, tírate. ¡No! ¡Compañeros! ¡No! 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 ¿Qué hace ahora eso? No sé qué hace ahora. Yo la estoy liando ahí. No he tenido el persimismo a la piedra. ¿Me matas? No llego, ¿eh? Encima no tengo gotas. Amigo, ¿te has flipado? No voy a llegar, ¿eh? Pues es que justo no llego, tío. A ninguno. Vale, aquí hay varios tíos. ¡Madre mía! Se ha tirado. El rumble. No confié en el rumble. No confié en rumble. Madre mía, el daño que tiene. Va fedeadísimo. Va con un rabadón de esos. Digo, coño. La final he quitado con el ultimo. ¡Pipiri! ¡Mira, mira! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Ja, ja! ¿Habéis visto cómo he desaparecido? Matado. Y me he ido. ¡Buen rayo! ¡Pum! Esta skin es la mejor skin del mundo. ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Podía haber tirado el ulti, pero no lo he tirado. Me cago. ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, ha desaparecido! ¡Se han rendido! ¡No! ¡Ven, ven! ¡Ah! Buena... Para ti, ha sido una estompeada. Les hemos pegado una paliza. Ya hemos visto un poco la skin de Katarina. Que la... Lo que quería. ¡Nos vemos! ¡Yii!